Hola a todos, colegas, soy Saenzai y estamos de nuevo con The Toshokan no Hitsujikai y vamos a empezar una nueva ruta, en este caso la de Serizawa, la chica que tenemos aquí atrás y para poder conseguirlo tenemos que hacer exactamente la misma ruta que Misono y cuando llegamos a la última decisión de lo haré por Misono, pues tenemos que decir la otra decisión la pasión de Serizawa me ha ganado ya que como visteis en la ruta de Misono, pues ambas chicas tienen intereses comunes en el concurso, en volver a ser amigas y todo eso así que vamos a hacerlo, os recuerdo que en la caja de descripción del vídeo tenéis los enlaces a mis redes sociales, mi canal de Telegram, Twitch, Discord, etc. seguidme en todos ellos y así no os perderéis nada de mi contenido y también tenéis, por cierto, un enlace para las tiendas con las que estoy colaborando donde se venden ropa otaku bien chula, por si queréis echarle un vistazo también tenéis el botón para uniros como miembros del canal por si me queréis apoyar por esa vía y ahora vamos a elegir, venga, la pasión de Serizawa me ha ganado no puedo decirle que no a tu pasión intentaré negociar con ella de nuevo eso es lo que estaba esperando ella sonríe feliz puede que incluso haya planeado esta parte recuerda que todo lo que pudo hacer es intentarlo Misono todavía tiene derecho a negarse sí, soy consciente de que esta no es la solicitud más justa pero aún así, por favor, ayúdame ella inclina la cabeza que luego levanta para mirarme con los ojos hacia arriba haré lo mejor que pueda ¡cuento contigo! su súplica fue asombrosamente linda sabía que era un acto pero aún así me golpeó fuerte ¿ah? ¿puedes llevarte a Serizawa a cambio? ha estado hablando de querer un novio recientemente ¡oigan ustedes! ella les grita ¡buena Serizawa para llevar! ¡felicidades Serizawa! todas están haciendo un gran alboroto ¡ay, pobrecitas! siento que seré muy estricta para la sesión de práctica de hoy por otro lado, la sonrisa de Serizawa es fría como el hielo no sé si habrá zonas comunes a partir de este punto si las subiera, me las saltaré, ¿vale? para que seáis conscientes de ello muy bien, Kakeisan se encargará de la canción nosotras deberíamos comenzar con las audiciones todas las miembros del club comienzan a prepararse ante la declaración de Serizawa también podría ver cómo lo hacen, ya que estoy aquí no me aborreces mi arco apunta a tus amigos, a tu familia, a tu tierra natal sin embargo, no me aborreces los miembros del club se turnan para actuar todas son realmente buenos, como es de esperar ah, pero para ti para un hombre como tú la mayor sorpresa es que todas las que actúan siguen siendo aficionadas antes de darme cuenta, me inclino hacia ellas para ver y escuchar más los humanos siempre prestan más atención cuando tienen la oportunidad de aprender las artes sin importar el campo Serizawa Miyu el turno de Serizawa llega mientras estoy deslumbrado por las actuaciones ella cierra los ojos primero creo que está enfocando su mente vamos, es el turno de Serizawa-san captura la atención de todos fácilmente sus ojos se abren lentamente no me aborreces mi arco apunta a tus amigos, a tu familia, a tu tierra natal pero no me aborreces aguanto la respiración yo tampoco soy el único casi todos los miembros del club de drama a mi alrededor hacen lo mismo su actuación ha dejado sin aliento a todos este rol ha sido claramente decidido las audiciones terminan todos los miembros del club votaron por Serizawa por su papel preferido como se esperaba ah, Kake-san, ¿todavía estás aquí? como donante del guión, pensé que debería ver esto tiene sentido y bien, ¿cómo encontraste mi interpretación? fue genial, estoy seguro de que Suzuki también estaría orgullosa las palabras que a toda actriz le encanta escuchar ella irradia alegría se siente un poco diferente de su habitual sonrisa a Cortés ¿puedo hacer una pregunta? tendrás que enrutar cualquier asunto relacionado con el amor a través de mi agente esa es una forma de hacerte sentir distante jejeje, es broma, ¿qué quieres saber? ¿cómo te volviste tan buena actuando? las otras miembros del club deben haber puesto su parte justo de práctica también ¿cómo ha logrado poner tanta distancia entre ellas? esfuerzo esa es la única respuesta que tengo para ti si hay una bala de plata para actuar sería la primera en querer tenerla hay una sonrisa en su rostro pero su firme voluntad se puede sentir a través de su voz si los demás están trabajando duro entonces ella solo tiene que trabajar aún más duro su tono dice más que mil palabras incluso cuando apenas dice algo lo tendré en cuenta, gracias levanto ambas manos hacia ella es mi forma de mostrar mi admiración de todos modos volveré ahora mi sonro está esperando ah, sí su rostro se nubla por un momento no estoy seguro de por qué nos vemos sí, gracias por el gran gui... buen trabajo, Serizawa-san ah, debería haber sabido que no éramos rival para ti sus compañeras la cortaron y se interpusieron en nuestra despedida ah, sí, ustedes dos también lo hicieron bien ¿ya van a regresar? sí, estamos teniendo una fiesta de lástima cerca de la estación nosotras, las perdedoras, nos volveremos a consolar esto comienza a sentirse incómodo ¿están siendo tan cínicas a propósito? deberías haber dejado que todos los demás tuvieran un turno para el festival de verano de todos modos, ya tienes tanto trabajo sí lo siento pero no soy lo suficientemente buena como para contenerme cuando vi las actuaciones de todas supe que tenía que poner todo lo que tenía ella desvía los comentarios con una sonrisa ah, eres tan increíble, Serizawa-san ¿nos vamos? sí, sí, adiós salieron del salón del club, aunque me parecía un escape su suspiro está teñido de agotamiento no deberías meditar sobre eso gracias, pero está bien sucede tan a menudo que ya no me importa ella es bastante dura en realidad eso debería ser obvio, dado el mundo al que se ha dedicado es bueno saberlo, de todos modos, realmente necesito volver está bien, nos vemos de nuevo salgo de la habitación después de despedirnos ¿Kakei-senpai? ¿Me sonó? y sonó, aparentemente, me estaba esperando fuera del departamento de música pensé que ya había vuelto al salón del club ciertamente te tomaste tu tiempo ella me mira con los ojos entrecerrados tuve una pequeña conversación con Serizawa-san ¿entonces ella es tu próximo objetivo? nada sorprendentemente ¿qué tipo de depredador crees que soy? de todos modos, ¿por qué no volviste primero? respondo con una pregunta básica propia bueno sus ojos bailan por todo el lugar estaba trotando ¿hace maravillas por tu salud? esa es una mentira tan obvia como parece trotar con el uniforme escolar debe ser difícil ¿lo es? ¿ahora está todo sudado? se niega a mirarme lo siento, eso fue una mentira debe estar preguntándose sobre los resultados de las audiciones ¿cómo fueron las audiciones? Serizawa-san tiene el papel principal el resto del elenco parecía lo suficientemente adecuado ya veo detecto el más mínimo de felicidad de ella lo apruebas, ¿eh? bueno, dado lo buena que es ¿a quién le importa lo que yo pienso? de todos modos frunce las cejas más importante aún ¿de qué hablaron tú y Serizawa-san? incluso tiene curiosidad por eso realmente no hay forma de que a ella no le guste Serizawa y cuando pienso en Serizawa pidiéndonos que investigáramos sobre ella solo una charla inactiva estoy preguntando de qué se trataba exactamente esa charla aciosa ella es persistente le doy un breve resumen incluyendo la parte con las dos miembros del club entonces eso sucedió su ceja se levanta cuando escucha sobre el choque menor en cada campo la élite siempre termina teniendo chispas volando a su alrededor así es estoy seguro de que ella lo ha tenido incluso peor antes eso fue aún más aburrido de lo que imaginé me disculpo dejé pasar su insulto con una sonrisa pero sigo pensando que los miembros del club de drama son increíbles ¿por qué? se necesita un cierto tipo de resolución para renunciar a un rol en aras de toda la presentación creo que quieren dar un buen espectáculo y hubo poco alboroto al respecto fue increíble ¿cómo logran enfocar sus actividades de una manera tan positiva? no lo sé no esperaba que lo supieras una pequeña sonrisa se forma en sus labios es como la sonrisa maliciosa de un gatito por eso creo que es mejor para una de ellas interpretar la canción seguramente darían una mejor actuación que alguien que se ha perdido su voz se debilita cuando deja escapar un pequeño suspiro si crees que son tan increíbles ¿por qué no intentas trabajar con ellas? ¿podrían ser simplemente el marcador que te devuelva al camino correcto? solo piensa en ello como una actividad extracurricular libera tu mente y lánzate a ello ¿Seri Zagosan te pidió que hicieras esto, verdad? lo hizo pero no fue más que una solicitud podría haberla rechazado fácilmente no lo hice porque creo que sería mejor que lo intentaras ¿y si sale mal? ella levanta la cabeza para mirarme su expresión me desafía a responder creo que esto podría funcionar pasará lo que tenga que pasar ya te estás lavando las manos pero supongo que pase lo que pase también podría salir bien para mí sus ojos brillan ¿eso significa que lo intentarás? ella siente eso es un alivio Serizawa-san también estará encantada hará lo mejor que pueda estoy muy contento de que haya decidido aceptar la solicitud el club de drama y la pasión de Serizawa fueron seguramente las fuerzas impulsoras que la llevaron a actuar misono está de acuerdo en cantar la canción final lo que significa que la solicitud del grupo de actuación de voz del club de drama está más o menos completa ya han comenzado las sesiones de práctica mientras que el estudiante a cargo de la música está ayudando a misono a grabar y practicar la canción final no queda mucho que podamos hacer hubo muchos giros y vueltas pero parece que la solicitud se ha cumplido el club de la biblioteca está en la cafetería para cambiar de ritmo estamos a punto de comer cuando suena un tono desde el altavoz en el techo buenas tardes a todos es hora de Lunchtime Avenue hoy 14 de julio suena el tintineo habitual cuando comienza la emisión del mediodía las vacaciones de verano están a la vuelta de la esquina ¿ya han hecho sus planes? ¿eh? ¿cuáles son mis planes? preguntan bueno, pasaré todo mi tiempo con mi pareja entre ustedes y yo su nombre es Trabajo soy Serizawa Miyu y seré su anfitriona durante los próximos 30 minutos disfrutemos de nuestro paseo juntos la transmisión comienza de la manera habitual oh, Serizawa-san está en plena forma hoy escuchar un programa divertido realmente mueve tus palillos no creo que necesites ayuda en ese sentido así es se supone que no debes decir eso en voz alta Kanasuke golpea los palillos contra la mesa no recuerdo que nadie me haya dicho eso Suzuki está molesta todo gracias a Kakei-san Kanasuke me estrecha los ojos lo siento, por favor, acepta mis más sinceras disculpas coloco un pastel de cangrejo en el plato de Kanasuke ¡yay! bueno, eso fue fácil Kanasuke es tan simple bueno, sí, soy una chica simple ella realmente lo reconoció por sí misma ¡oye, oye! y Sono y Sakuraba lanzan un suspiro a Luis Sono comer con todo siempre es muy divertido honestamente, las actividades del club son entretenidas porque todos están cerca no hay necesidad de avergonzarse tanto tu detector de sarcasmo no está roto, ¿verdad? Sakuraba sonríe amenazadoramente ah, sí, se dice que el verano es la estación del amor, ¿no? sin embargo, no estoy muy segura de haber sentido el romance en el aire especialmente no en la oficina ella empuja el tema hacia adelante con bastante fuerza bueno, sí tienes que hacer esto para mantenerte interesante mira los idols que se venden por fotos reaccionando ah, sí estaba en una tienda de teléfonos celulares el otro día cuando algo me llamó la atención se mueve viendo un tema a otro ¿necesitan los actores de voz tener talento en la conversación por hoy en día? Sakuraba golpea su abanico cerrado en su frente mientras murmura sobre cuán problemático debe ser probablemente tenga algo de talento pero es más del tipo trabajadora la vi garabateando constantemente en un grueso cuaderno durante el mina fest ah, esa debe ser su guía temática no pude evitar admirarla mis palillos caen sobre la mesa mientras tomo mi vaso de agua en la mano deberíamos aprender de su ejemplo el trabajo duro siempre funciona Takamine y Kanazuke asienten a sabiendas ¿cuándo empezaron ustedes dos a seguir ese camino profesional? Sakuraba senpai cuando se ponen así se supone que no debes reconocerlos eso es todo el tiempo que tenemos aquí en Lunchtime Avenue esta fue su anfitriona, Serizawa Miyu vamos a dar otro paseo mañana ¿ya terminó? pasó en un instante el tiempo siempre vuela cuando te diviertes Kakei, ¿qué tienes después? ¿estudios de biblioteca 101 y tú? es un periodo libre para mí y me dirijo directamente al salón del club no provoques un alboroto podemos prescindir de la atención del comité de la biblioteca me pongo de pie oh cierto, espera Kakei eh, ¿qué? giro el cuello para mirarla ¿vienes al salón del club hoy? ese era el plan acabamos de recibir una determinada solicitud y preguntaron específicamente por ti ¿eh? me apresuró al salón después de clases perdón por la demora la clase continuó durante un tiempo sorprendentemente largo está bien, yo también acabo de llegar al igual que los amantes en una primera cita ¿eh? ¿realmente nos vemos así? ¿cómo lo sabría? la reacción de Shirasaki incluso siguió el patrón ¿dónde está Misono? Giza está sentado orgullosamente en el asiento habitual de Misono es como si alguien lo pusiera allí como decoración ¿Shenri-chan no vendrá hoy? ella tiene una lección que no puede omitir el gato gordo se queja de una manera claramente no felina a mí me parece la lección correcta es bueno que ella esté atesorando su talento correctamente tomo mi propio asiento entonces, ¿qué pasa con esa solicitud? será mejor que lo veas por ti mismo Sakuraba coloca el correo impreso en el centro de la mesa dice que los detalles de la solicitud se explicarán en persona y que quiere reunirse hoy y por cualquier razón el remitente quiere que yo me ocupe de la solicitud ¿por qué preguntaron por Kakei-kun? ¿tal vez la solicitud es solo una tapadera para una confesión? de ninguna manera, eso no es justo ¿por qué no es justo? espera, puede que ni siquiera sea una chica lo veo Sakuraba cierra su abanico con firmeza este correo es de un estudiante masculino enamorado de Kyoko los poderes de atracción de Kyoko-san nunca se desvanecerán ese es mi patrimonio mundial patrimonio mundial mi trasero de todos modos, ¿por qué no ignoramos esta solicitud? ¿eh? ¿por qué? también creo que deberíamos ignorarla sin decir nada sobre los detalles de la solicitud y solicitando solo a Kakei eso es extraño probablemente podemos asumir que es una broma pero si es alguien que realmente está en problemas todos menos Shirasaki piensan que deberíamos pasar de esta solicitud normalmente tampoco actuaría en estas circunstancias si realmente es un problema que tiene el solicitante definitivamente intentarán contactarnos nuevamente pero... iré a echar un vistazo ¿eh? lo que ha causado un chillido de sorpresa de todos excepto Shirasaki llega el atardecer estoy aquí en el lugar donde se supone que debo reunirme con el solicitante me tomó un tiempo convencer al resto pero finalmente cedieron bueno, ya nos podemos imaginar que es erizagua, ¿no? el sonido de pasos aleja mi atención del libro en rústica de mis manos levanto la cabeza para encontrar a... sabía que eras tú, Misono es Misono coloco mi marcador en el lugar donde me detuve y cierro el libro ¿lo sabías? sus ojos se agrandan no tenía ninguna evidencia firme pero tenía la sensación de que eras tú cuando leí el correo ¿eh? pero... se ve confundida puedo decirlo por la forma en que escribes todos tenemos ciertos hábitos cuando forman sus oraciones eres increíble, Kakei Senpai pero ¿hasta dónde llega realmente tu adición a las palabras? la admiración deja paso rápidamente al desconcierto los miembros del club no pueden hacer solicitudes ella examina mi rostro en busca de cualquier reacción mientras espera mi respuesta no creo que sea un problema no puedo imaginar a Sirasaki oponiéndose eso es bueno ella exhala de alivio antes de sonreír sin embargo no era necesario ser tan indirecta podrías haberlo discutido con todos en el salón del club normalmente eso hubiera sido un poco vergonzoso Kakamine Senpai definitivamente se habría burlado de mí es más considerado que eso en realidad pero ella no lo conoce tanto como yo está bien, estoy aquí para aceptar su solicitud de todos modos vamos a escuchar gracias sonríe alegremente su sonrisa es linda pero me congelará con su mirada si lo digo en voz alta sígueme Kakei Senpai ella toma mi mano y comienza a caminar definitivamente está preocupada por esto me lleva a un parque fuera de la academia de repente ella se detiene en seco Kakei Senpai su tono se convierte en un susurro ¿eh? camina silenciosamente de aquí en adelante ¿por qué? no hables en voz alta tampoco se lleva el dedo índice a los labios ¿qué está pasando? sin nada más que pueda hacer empieza a caminar sigilosamente se agacha cerca de un banco esencialmente escondiéndose detrás de él sigo su ejemplo mira hacia allá ella guía mis ojos con su dedo sí todavía te amo pase lo que pase re Serizawa con gusto mancharé mis manos con sangre para vislumbrar tu sonrisa es Serizawa en medio de una actuación apasionada estamos bastante lejos de ella pero el volumen y el peso de su voz nos permiten escuchar cada palabra con claridad ¿Serizawa-san está practicando aquí? sí, comenzó hace dos días estaba aquí salta haciendo autoentrenamiento cuando apareció de la nada así que rápidamente encontré un lugar para esconderme ¿por qué harías eso? a partir de ese día Serizawa-san viene aquí todos los días y practica durante un par de horas ella ignora con gracia mi pregunta hace dos días mencionaste que Serizawa-san estaba un poco fuera de sincronía con su club ¿verdad? sí parece estar especialmente entusiasmada en la práctica recientemente ella siempre fue del tipo apasionada pero algo parece haberla estimulado aún más ¿de dónde escuchaste eso? de la misma manera que el club de la biblioteca hace las cosas ¿internet? y a partir de eso decidiste se echar un vistazo a Serizawa-san practicando aquí desde hace dos días solo por un rato ella exclama tímidamente la gente normal llama a eso acoso no la estoy acosando solo me preocupa que... ella levanta la voz en negación ¿eh? acabo de escuchar a alguien hablando Serizawa deja de actuar y mira a su alrededor ¿mia? no, eso no suena como un gato oh, solo un gato tonta de mí, tengo que concentrarme Serizawa reinicia su actuación ¿en serio? uff, eso estuvo cerca mi sono parece aliviada sí, eso realmente acaba de suceder de todos modos, ¿cuál es exactamente tu solicitud? no se trata de conseguir que tome fotos de Serizawa-san como un paparazzi espero por supuesto que no ¿qué tipo de persona crees que soy? guarda silencio rápidamente le cubro la boca con la mano debe de haber alguien cerca Serizawa se amina a su entorno más cuidadosamente esta vez ella bien podría vernos ¿y eso no tenemos que retirarnos por ahora? hablo mientras mantengo mi mano sobre su boca ella siente con la cabeza en aceptación regresamos a donde nos encontramos al menos salimos de eso sin ser vistos tapar la boca de una chica así un error y serías un criminal sin embargo ella se ve extrañamente complacida no seas mentirosa sería sometido al castigo del saco de boseo si se curaba o alguien similar escuchara eso Serizawa-san no fue elegida en una audición para un papel importante recientemente por eso aumentó sus sesiones de práctica sí, también ha hecho que la atmósfera a su alrededor sea más tensa las demás en su club parecen estar alejándose de ella ya veo es una historia típica para alguien que se enorgullece de su esfuerzo creo que necesita que alguien la vigile alguien que pueda estar a su lado a este ritmo su salud podría no ser capaz de aguantar y bueno también podría alejarse de las personas que la rodean entonces estás preocupada como amiga posiblemente sin embargo no creo que seamos amigas ella ya no me quiere solo soy yo quien se preocupa por ella eso no es cierto quiero decirle eso pero me trago mis palabras nada bueno vendrá de ofrecer mi opinión sin considerar su relación cuidadosamente Kake-senpai por favor cuida de Serizawa-san por el momento ¿por qué yo? esa es la parte que no puedo entender porque eres un senpai confiable, eso es todo creo que Takamine es más adecuado para esto pero ella no lo conoce lo suficiente como para darse cuenta de eso también conoces bien el camino hacia el corazón de una chica habla la voz de la experiencia claro que no esquiva hábilmente para que conste solo te pido que la cuides si pasa algo le enviaré un correo a Sakura-sanpai sobre cómo hiciste cosas abruptamente con mi boca en una zona desierta intimidación con una sonrisa haré lo mejor que pueda respondo con una sonrisa agredulce gracias y así es como me forzaron a mi próxima misión oh bueno ¿qué puedes hacer cuando tu adorable Kouai te sonríe así? al día siguiente después de clases me dirijo al parque para cumplir con la solicitud de mi sono siempre ha sido así tu obediencia está siempre presente pero cuando se trata de tomar decisiones importantes nunca buscas consejo con nadie más Serizawa está practicando con su entusiasmo habitual como ayer no se siente bien intervenir y comenzar a hablar pero no puedo vigilarla desde las sombras todo el tiempo Kakei-senpai formemos un plan para mañana sí, la preparación siempre es importante como dijo Shuzu cada batalla se gana antes de pelear ¿qué tal si te la encuentras completamente de manera casual y luego ofreces ayudarla con sus sesiones de práctica? normalmente no pasaría por esa área por eso sería una completa coincidencia en otras palabras me dio ganas de caminar por el parque y por casualidad vislumbré a Serizawa-san practicando y por alguna u otra razón eso me hace querer ayudarla exactamente ¿por qué te ves tan engreída? este plan tiene más agujeros que un bloque de queso suizo pero no es que tenga tiempo para hacer un esfuerzo minuciosamente detallado este plan es una creación de la vieja amiga de Serizawa quiero poner mi esperanza en ello ¿eh? sí, no es Kakei-san ¿yop? ¿qué haces aquí? ¿caminando un poco? no creo que nadie pase por aquí sin querer este parque está fuera de los límites de la academia solo hay parejas en citas y personas en clubs deportivos no puedo explicar exactamente un impulso repentino simplemente tenía ganas de leer en un lugar diferente por una vez eso es todo saco un libro de bolsillo y se lo muestro ah, ya veo parece aceptar mi explicación aunque con un poco de sospecha ¿estás practicando para la obra? no es más cómodo practicar aquí en este momento seguía recibiendo miradas en la sala del club le decían cuán diferente es un profesional con sus ojos la sonrisa brillante en su rostro es tan completa contradicción con sus palabras ella puede ser parte del club pero la sala del club no parece ser el mejor lugar para ella en términos deportivos debe ser como tener su hogar lleno de fanáticos del equipo contrario ¿serizawa-san? ¿sí? practicar solo debe ser aburrido, ¿verdad? ¿quieres que te ayude? eso no es necesario por ahora ah, ya veo destruido en segundos Kake-san, pareces fuera de lugar ¿qué pasa? ella me mira con duda ah, lo siento ¿qué tal si me quedo aquí y leo hasta que vayas terminado de practicar? ¿está bien, verdad? ¿eh? no te preocupes, no sería una molestia soy prácticamente una estatua de bronce una vez que empiezo a leer solo avísame una vez que hayas terminado me alejo de ella, luego saco mi libro de bolsillo una vez más espera un minuto, ¿por qué estás leyendo aquí? ¿eh? bueno, no hay razón para ocultarlo en resumen, estoy preocupado por ti y eso no es mentira ¿eh? nadie frecuenta esta área una vez que oscurece pero pareces del tipo que practicaría bien entrada la noche obviamente practicar es la única forma en que puedo perseguir mis sueños llegué a donde estoy trabajando más duro que nadie y continuaré forjando mi camino haciendo lo mismo de eso estoy orgullosa sin embargo su tono es tan claro así que pensé en acompañarte de regreso a los dormitorios o la estación una vez que hayas terminado de practicar me has perdido por completo no hay ninguna razón para que me acompañes de regreso entrecierra los ojos si lo piensas, lógicamente ella debe pensar que ahora soy asqueroso ¿te das cuenta de que la forma en que estás redactando las cosas hace que sea realmente fácil tener cierta idea, ¿verdad? ella sonríe mientras me mira las cosas se pondrían incómodas si no me explico aquí pero tengo que mantener el anonimato de mi solicitante especialmente porque es muy sono parece que no hay otra opción soy muy consciente de lo que estoy haciendo interesante, entonces esta cierta idea es en realidad puedes tomarlo como quieras oh, ya veo, ya veo estás tan preocupado que incluso quieres escoltarme a casa ella sonríe como un gato de Cheshire gotas de sudor caen por mi espalda y ya es algo para ser de primer año de repente su rostro se ilumina en ese caso, dado que es muy peligroso por la noche aceptaré tu oferta por favor, sigue leyendo ¿eh? se da vuelta para mirar al estanque sin pensarlo más ¿cómo debo interpretar esto? ¿me gusta el malentendido de que yo esté interesado en ella? en otras palabras, ¿ella ya me ha aceptado aunque no me he confesado? no, no puede ser debe estar planeando algo bueno, estamos casi en los 30 minutos y puesto que ya hemos hecho un pequeño cambio de evento ¿vale? se ha hecho de noche pues lo vamos a dejar en este punto espero que os esté gustando lo que estamos viendo a mí me está resultando interesante la ruta pero no sé si tendrá mucho desarrollo o poco como la de Mochizuki que al final resultó ser un poco plop no sé si esta será así o no pero lo veremos próximamente muchas gracias a todos los que habéis visto el vídeo ya sabéis lo que os toca darle like, suscribiros y dejadme un comentario nos vemos en la próxima amigos ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!